¡Noooo! ¡Está comida del orto! Bueno, el boleto este lo vamos a ganar y te vas a dormir contento Claro, la tercera lo van a decir, ¿no? Otro brazo, cabrón, ¿no? Tengo 811 partidos y 852 guardias ¿Quién va a agarrar el centro? ¡Tiger! ¡Dale, bolita! ¡Dale vos, dale vos! ¡Ah, dale! Le diste, le diste, no importa, le diste, le diste Le diste, fiel No importa ¡Ay, no te di, Max! Te choqué yo, te choqué yo, perdón Esto lo veo bravo, te digo ¡Se me quedó el gol de gol! ¡Gol! ¡No tengo nitro! ¡Metele onda! ¡Soplala! ¡Sí! ¡Gana! El gol es uno de los más lindos que vi ¡Soplala de alguna manera! Yo no tenía nitro, yo cagué, no tenía nitro Mira, del gol largo encima No tenía nitro Yo venía chocándote al otro lado para evitar que llegue Me acordé que está lo del salto Te pasó el chabón que venía ahí Yo me tiré ahí porque pensé que iba a despejarla así, ¿o no? Dale, ¿eh? Me voy a pegarle el JPC para que no te alcance Julio Ricardo, ¿no? ¡Uy! Se lo mete en contra Te imagino ¡Dale, Bruno! ¡Ay, que lo di! ¡Dale, Pablo! ¡Ahí me está! ¡Dale, Bruno! ¡Uff! Me estapó, me estapó Mirá, fijate, salvaba a Éplica O sea, igual Yo creo que Ahora que lo estoy pensando Ganamos un partido acá No, no acuerdo Sí, yo gané un montón acá Me encanta Pablo, Pablo Pablo, Pablo Está valía que ganamos ¡Uff! No, increíble como no la sacó Increíble, boludo ¡Ah, bueno, bueno, bueno! Iba al arco, ¿eh? Iba al arco Alguien la sacó esa pelota Dale, querés chocar un poco más JTP Uff, lo hice a Varga que venía a tirar el pase Sí, yo me acuerdo de un partido que ganamos acá Ahora lo tengo en mi cabeza y me lo acuerdo La verdad que estoy en memoria Más teniendo en cuenta Porque hoy, más temprano Estuve viendo todos los videos que ya grabé Ah, alguno me gustaría haber ganado Y... sí, hay uno Sí, si ganamos varios acá Lo que no nos gusta es la cancha, no es que perdemos acá Ah, mirá, muy bien salía ¡Uff! Yo la había tirado muy para afuera Y justo me choqué con Pablo la pelota Chocó con Pablo Y la metía Pero la sacaron Aparte iba muy lenta la pelota Es el único... No, me chocó este loco, boludo Sí, no, me chocó Dale, dale Palito ¡Sacalo, Pablo! O yo Ahí está Ahí está Me le pude dar Ahí está Uy, polón Se había llegado ¡Para! Me cagó el nitro, la puta madre Quema la suerte ¡Ay! ¿Para qué me moví? Si iba derecha ya podía apuntarle al centro o al arco Me movía el pedo, boludo Y no le emboqué ni a la pelota Después... ¡No, ahora sí! No, no, no 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 Ahora sí, gracias, Bruno Por favor No puedo, no puedo Por favor Dos veces, ¿no? Dos veces a los palos No me molesté Es un richtig Mira, encima Hasta la de Bruno tiene que pegar aquel palo donde dentro Así estamos, ¿no? Vayan ustedes ¡Vamos! 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 ¡Bruno! ¡Volvó! Creo que el palango no está en el arco así que hay que volver Me pica la cabeza No es el mejor momento para eso No le pude dar bien, dale que se va por fuera Se va por fuera Dale, dale Vamos que llegue a agarrarla Llegué pero llegó él también Llegué pero llegó él también Ahí está, llegué yo ¡Ay! No le pude dar No le pude dar la segunda vez Lo mío, más que poder Más que poder acostumbrarme a la cancha El problema sigue estando acostumbrarme a darle la pelota siempre Cosa que no tiene nada Cosa que no tiene nada Eso es lo que le pasa a todo, ¿no? Ahí está Ahí está Muy bien Salí JP, ¿qué te pasa? Tiene una manía como mío JP, me está chocando 70 veces ¡Vamos! Vente Poblito Bien Poblito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto no es una victoria completa! Es una victoria Es 3 a 0 Es 3 a 0 Y mira, sos el mejor jugador encima MVP sos papá ¡ срав portable! ¡ Lucas! ¡Vaya vھera!